La pared, donde yo estaba durmiendo, es la pared de la iglesia, y en la época de la Revolución Mexicana, eso era la morgue, donde traían a todos los de la Revolución, los muertos, y que en esa parte del hotel, pues ellos habían hecho muchas gripes, muchas cosas, pero que muchos huentes se habían quedado, y que pues sí, ya que lamentablemente salían a veces, y entonces, eso me pasó a mí ahí en ese hotel. Y ya, miedo. Y vi ese fantasma que era bastante... Es que miedo, que interesante, ¿no? Bueno, ves cosas. Bueno, estar ahí, es que San Miguel tiene mucho, mucha historia, ¿no? Me encanta estar con ella, y se hicieron muchas cosas. ¿Qué pasó, bajamos al baño? ¿Y dónde está? Ya te guardé la sopa en el refri, por si la quieres calentar. nos echamos una pero Manu está encantada y con Kelvin y le he hecho las puras cremas y le he hecho las cosas no, mira que lindo, nosotros pensamos Cristian y yo pensamos en todo, ya viste ellos no están ahí y dicen, vamos a puchuradito pensamos en todo ¿por fin? ¿por fin? eso sí, claro tenía que ser ¿por qué no? y entonces eso me pasó una vez cuéntanos tú una historia de terror música, por favor con el sonido de aire chau 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 chau